para el ser humano un beso tiene muchos significados, desde saludar a una persona cercana, una muestra de amor, un comienzo para la pasión y diferentes significados que pueden estar emparentados con el amor, pero muchos animales tienen rituales parecidos en lo que se involucra un contacto físico, que se ve reflejado principalmente en el cortejo, pero esto no significa que no existan otros escenarios en los que esto ocurra, puede ser desde confianza hasta para la limpieza, esto se ve de forma muy intensificada en las especies que forman grupos y se piensa que ocurre para formar vínculos no emparentados y con ello tener una interacción social y un cuidado ante las demás especies, pero existe una familia biológica que tiene una forma muy singular de tener una interacción y que la podremos comparar con besos, esos son los perritos de las praderas, este grupo se puede confundir por su nombre común, realmente se les agrupa en los roedores, pero uno podría pensar que se les llama perros por su comunicación a partir de vocalizaciones similares a ladridos, siendo de los animales más sociales que hay, ya que muchos de sus comportamientos involucran el estar en un grupo que se le denomina familia, casi todo lo efectúan por una base de ayuda el uno al otro, desde que salen de sus madrigueras siempre son cuidados por los que se quedan y cuando identifican a un depredador estos avisan, al encontrar alimento estos regresan para avisarle a sus compañeros, crean sus madrigueras que pueden tener galeras de varios cientos de metros por la cooperación y muchos más comportamientos que hacen, en grupos que pueden llegar de 15 a 26 congéneres, donde se predominan por un macho 2 o 3 hembras con las que se reproduce y los demás son sus crías que permanecen con ellos, cuando los machos crecen se van en búsqueda de su propia familia, mientras que las hembras se quedan con la misma, pero cuando se topan con un congénere de su familia procederán a darles un beso en la boca, esto lo hacen al cerrar sus dientes y proceden a juntar sus labios, esto se puede dar entre los miembros de la misma como una forma de interactuar y tener un contacto para formar vínculos. pero también se ha estudiado que puede ser una forma de comunicación con otros grupos, si bien no todos los perritos de las praderas de una familia interactúan con otras, al contrario se ven como rivales y al cruzarse tienden a agredirse, algunos congéneres si practican este contacto con las otras, con el fin de mantener un límite, pero al mismo tiempo una interacción entre las familias, sirviendo como un enlace. otra condición que se ha visto en cautiverio, es que este comportamiento de besos se da más en estas condiciones, es decir se puede ver más a estos dándose besos sobre todo los días más visitados, esto puede deberse al que darse besos es una forma de indicarse entre sí que tienen un grupo que los protegerá, por lo que este comportamiento puede servir para calmar algún congénere que esté nervioso, con el fin de que sepa que va a ser protegido ante cualquier amenaza, pero esto es especulación mía. aun con los estudios no se tiene claro porque interactúan de esta forma, dando origen a que estas especies tengan un mayor vínculo entre ellos, no solo el ser humano recurre a este contacto, ahora sabes que los perritos de las praderas también se besan. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.